¿Cuál es el torneo de la segunda parte del torneo? Sabiendo que las características de las tres selecciones del otro grupo, tanto Argentina, Uruguay como Ecuador, vienen de jugar una fase de grupos diferente a la nuestra, que quizás ha sido un poco más táctica, con igual intensidad pero de más orden. En este grupo B la condición física ha privado y desde allí que tenemos que adaptarnos a esta nueva faceta de nuestros rivales. Espero, con la lectura que tenemos de ellos, esperando que tengamos la mejor respuesta en esta hexagonal final, aspirar firmemente a uno de esos cuatro grupos. Nosotros nos hemos ganado la condición por líderes del grupo de jugar a las 10 y 10 de la noche y eso nos ha llevado a cambiar un poco nuestros itinerarios. Almorzando un poco más tarde, cenando más temprano, para que a la hora del partido ya estemos con una buena digestión y adaptados a este horario. Es diferente al que veníamos jugando en la fase de grupos, pero después de tres, cuatro días haciéndolo de esta forma, ya el jugador va a estar de alguna manera adecuado a esta condición. Bueno, hemos planificado en estos días descargar a los jugadores que más minutos han visto, que se sientan completamente recuperados desde la parte física, porque afortunadamente hemos terminado sin golpeados, sin lesionados. La única condición extra ha sido la de Hurtado, que cumplirá en la primera fecha contra Uruguay un partido de sanción. Y comenzaremos desde cero en puntos y también físicamente muy bien recuperados. Esperamos continuar con ese buen desenvolvimiento colectivo, con ese buen despliegue físico y con un ordenamiento táctico que nos permite tener mucha solidez. Del hexagonal espero que lo sepamos jugar, que lo sepamos jugar con el equilibrio, que lo sepamos jugar con la máxima entrega, porque es la que nos va a permitir poder en cada partido desarrollar lo que nuestros muchachos son capaces. Son capaces de ser sólidos y férreos en faceta defensiva, de tener mucho volumen de juego en faceta ofensiva, pero sabiendo que si en la fase de grupos el margen de error era mínimo, aquí es de cero. Totalmente acertados debemos estar en cada momento del juego, porque ciertamente son 15 puntos, un partido más, pero los rivales que vamos a enfrentar son durísimos y va a ser hasta el final, punto a punto, la pelea muy cerrada. ¡Gracias!